Si no te gustan los espaguetis es porque nunca te lo prepararon así, estoy segura de que te gustará el resultado. Empezaré agregando una cucharadita de sal en una olla con agua hirviendo, también añadiré media cebolla, dos dientes de ajo cortado por la mitad, dos hojas de laurel, el cual le dará un sabor especial a los espaguetis. Ahora voy a agregar 200 gramos de espaguetis y mezclaré un poco para incorporarlos con los demás ingredientes. Taparé y dejaré cocinar durante siete minutos. Pasado el tiempo, como pueden observar, ya están cocidos los espaguetis, así que con la ayuda de un tenedor le voy a retirar la cebolla, el ajo y las hojas de laurel. Chicos, la receta de hoy con espaguetis es increíble, muy fácil de hacer y queda bien deliciosa. Estoy segura de que a todos les gustará el resultado. Hecho esto, le retiraré el agua y lo reservaré por un momento. En la licuadora voy a agregar 150 gramos de crema de leche, luego añadiré 70 gramos de queso crema, además una taza de leche, pero debe de estar a temperatura ambiente y finalmente una pizca de pimienta negra. Taparé y licuaré todo muy bien por un minuto. Pasado el minuto licuando, apagar la licuadora y reservaré esta mezcla para más adelante. A continuación, en una sartén voy a agregar media cucharadita de mantequilla y la moveré constantemente hasta que se derrite. Una vez derretida, le voy a agregar un chorrito de aceite de oliva, después añadir en media cebolla cortada finamente, también tres dientes de ajo machacados y sofreír estos dos ingredientes durante dos minutos. Cuando estén así, le voy a agregar 100 gramos de jamón cortado en trozos y lo sofreiré por dos minutos más. En este punto voy a añadir toda la mezcla de la licuadora y la integraré con los demás ingredientes hasta conseguir una salsa. Cuando esté en este punto, le agregaré los espaguetis cocidos que tenía reservado y lo voy a incorporar con esta salsa. Mientras tanto, me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo a la receta de hoy es para Olga Beltrán desde Bogotá, Verónica Salazar desde Ecuador y Cesario Romero desde México. Muchísimas gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Finalmente le añadiré un poco de perejil deshidratado y moveré para incorporar los ingredientes. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa de que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, excelente espaguetis, para enviarte un saludo muy especial. Y ya nuestros espaguetis están listos. Hemos realizado unos espaguetis en una rica salsa blanca. Hazlo en casa. Es fácil y rápido de hacer, pero me gustaría que calificar a esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Muchas gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no te olvides de suscribirte en YouTube como Recetas con Sabor y activar la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Un saludo a todos. Esperando que sea de su agrado la receta del día de mañana. No olviden visitar el perfil de la página todos los días para que puedan ver nuestras recetas.